¿Ves, ajas? ¡Ay, el cejas! ¡El es cejas! ¡El también es él! ¡El es cejas! ¿Tienes tus ajitos, mire? ¿Ale a tu calita, gordo? ¡Ay, tiene cejas! ¡Tiene cejas! ¿Qué pasó contigo, ves? ¿Qué pasó contigo? ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, qué carita haces tú! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, jeje! ¡Ay, jeje! ¡Ay! ¡Ay, tranquilo también! ¿Eh? ¡Mas cejas! es la primera obligación sí eliminar esta riqueza vos o son mismos no se bombiles ambas amigas enidad incendi no te compliques no ser un solo producto una sola isla elimina esas arrive no se no me soy és jajajajajaja yo papá salvó a 致 la no se end Gracias.